El cambio contra la prensa. Columen de Gabriel Ortiz. Definitivamente al periodismo en Colombia le aplicaron el cambio, no ese que anunció Pedro para todos los compatriotas. Podría decirse más bien que fue un cambiazo. El represalia y venganza copió un gremio a quien no le perdona el profesionalismo, justicia, rectitud y equilibrio que ejerce. Cuando Pedro incursionó por los caminos de la subversión, recibió un equilibrado tratamiento por parte de los medios, a pesar de que la justicia de 12 no encontró culpable, estuvo presa. Durante sus ardientes y povosos debates en un congreso tuvo el despliegue merecido. Como candidato y alcalde de Bogotá gozó de toda la divulgación. La prensa fue vigilante imparcial de la sanción que le aplicó el entonces procurador general Ortiz. Nadie puede ignorar los elogios que recibió cuando se lanzó como candidato a la presidencia. Tuvo puertas abiertas en la mayoría de las medias. Las mieles lo impregnaron y lo bañaron durante meses para mostrarlo ante un público que buscaba afanosamente un líder que sacaba al país del marasmo en que se encontraba. Siempre se ha sentido y aparentando como víctima de cuando se aparte de su infinita voluntad. Ha utilizado la persecución y el martirio a su manera y sobre ellos, multa ataques y golpes por parte de los periodistas, medios, ricos y mágicos. Por ejemplo, este mes los noticieros de televisión saldrán de los canales y serán abinconados en las redes sociales. Se trata de Noticinco, que ha permanecido durante 37 años en Telepacífico y CMI de Yamitamar en el canal 1. El petrogobierno ha marcitado los ingresos de los informativos y de la prensa general hasta llevarlos a la ruina. Cuando hace 37 años Kiko Becerra, el destacado y brillante personaje, entonces gobernador del valle, llamó a mi gran e inolvidable amigo Javier Ayala y a mí, quienes en ese entonces dirigíamos el noticiero nacional, a crear en el valle un informativo noticiero de carácter regional, moderno y con impacto nacional. Así logramos alcanzar los lineamientos de nuestro entrañable amigo gobernador. Noticinco alcanzó la primera posición entre los regionales porque siempre respetó la imparcialidad noticiosa, mientras sus directores, muy profesionales, han respetado sin desmayo una información ágil, oportuna, equilibrada. Kiko lo pensó, Kiko planeó y Kiko lo hizo realidad. CMI y Yamitamar pasan por el mismo Calvary. Pensar, crear, elevar, sostener y servir. Este hombre, el más complejo periodista del nuevo medio, lucha, y estoy seguro, no desfallecerá hasta salvar su noticiero. Con Javier Ayala le abrimos el noticiero nacional para que impusiera en la televisión colombiana las encuestas sobre los hechos más importantes de la actualidad. La calidad de estos noticieros merece el esfuerzo de un país para mantenernos, con apoyos como el que en su momento se hizo para salvar a Noticias Juni de Daniel Coronel, que hoy nos sigue informando con toda la honestidad y libertad. Salvemos nuestro periodismo y nuestra patria. Blanco. La competencia alcampada al CNES sobre todo les permitirá a Colombia conocer la realidad de la lección de Fed. Se conocieron los exorbitantes gastos en pasajes aéreos. Es un gobierno en el aires.